Bienvenidos a las noticias, este es el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica, nuestro saludo especial a nuestros televidentes. En este inicio de semana para presentarles la información más importante de Pitalito y el departamento de Luila. Enseguida nuestros titulares. Atención, 24 personas capturadas durante el fin de semana en Luila por diferentes delitos. ¿Qué está pasando en el municipio de Isnos? Homicidios y amenazas a líderes sociales preocupan a la comunidad de esa localidad surhubilense. Más de 109 mil personas ingresaron en el primer semestre de 2018 a los parques arqueológicos de Isnos y San Agustín, según Elican. Ejército fortalecerá vigilancia y controles en el sector comercial de Pitalito. Con la comunidad de la zona beneficiadas, fueron socializadas las obras de reposición del alcantarillado en la avenida Primera. Ante altos índices de accidentalidad, Intrapitalito adelanta campaña de sensibilización con actores viales para promover uso de elementos de protección. En marcha proceso para depurar base de datos de beneficiarios del régimen subsidiado en salud. En Acevedo será sepultado ingeniero agroforestal fallecido en accidente de tránsito. Ante el cierre de algunas vías fue aplazada la final de ciclismo departamental en los Juegos Sopérate. En nuestra encuesta ciudadana, ¿qué libros están leyendo los labullanos? Alja Noticias, su magazín regional. Atención que 24 personas detenidas por distintos delitos, licor incautado y varios movientes inmovilizados son algunos de los reportes del balance del fin de semana de las actividades policiales en el departamento de Huila. Así lo ha informado el Departamento de Policía Huila. El comandante operativo del Departamento de Policía Huila, Teniente Coronel Óscar Fabián Quevedo entregó un balance de las acciones adelantadas durante el fin de semana en el marco de la campaña y que la hace la paga. De acuerdo a los registros, 24 personas fueron capturadas en los distintos municipios por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, fuga de presos, delitos sexuales y hurto. También fueron aprehendidas cinco personas por violencia contra servidor público, receptación y tráfico de estupefacientes. En cuanto a decomiso, se reportó incautaciones de bazooko, cocaína y base de coca. En la aplicación del Código de Convivencia fueron aplicados 24 comparendos en Campo Alegre, Pitalito, Garzón y La Plata. La policía en el Huila también reportó la inmovilización de semovientes en el municipio de Garzón, los cuales no cumplían requisitos para ser transportados. Durante el fin de semana ingresaron al departamento de Huila 14.898 vehículos y salieron 17.206 automotores. ¿Qué está pasando en el municipio de Isnos? Esa es la pregunta que se hace en los pobladores de esa localidad y del resto del departamento de Huila frente a lo que viene ocurriendo. Pero homicidios que se siguen presentando este fin de semana que culmina, un hombre fue asesinado en el municipio de Isnos, pero también amenazas contra líderes sociales que se han dado y que han denunciado a las mismas comunidades. Una de ellas incluso asegura que tuvo que salir de la localidad buscando seguridad. Esa es la pregunta para las autoridades. ¿Qué pasa en el municipio de Isnos? ¿Qué está pasando en el municipio de Isnos? Se preguntan no solo sus habitantes, también el resto del departamento. El fin de semana que culmina, un nuevo caso de homicidio fue reportado en la localidad mientras se han vuelto recurrente estos registros en Isnos. Otra situación de bastante complejidad son las amenazas recibidas por varios líderes sociales, veedores y dirigentes, algunos de los cuales decidieron abandonar el municipio por seguridad. Aunque se conoce que los temas han sido analizados en reuniones del Consejo de Seguridad, no hay mayores datos de lo que está ocurriendo y de cuáles son las acciones implementadas por las entidades para hacerle frente y resolverlas. El municipio de Isnos es de vocación agrícola y turística y su fuente se concentra en la producción de panela. Adicionalmente, es una localidad que por su ubicación en el corredor que comunica el departamento de Aluvila con el Cauca, ha registrado un número considerable de sustancias alucinógenas incautadas, principalmente por las operaciones de control que el Batallón Magdalena desarrolla en la zona. Las situaciones de preocupación, mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes frente a lo que está sucediendo. Mientras tanto, una buena noticia para esta localidad y para el municipio de Isnos. Y es que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ha reportado que durante el primer semestre del año, más de 109 mil personas han ingresado a los parques arqueológicos de Isnos y de San Agustín, entre turistas nacionales y extranjeros. Un primer consolidado de visitantes a los parques arqueológicos de Isnos y San Agustín, entregó el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN, correspondiente al primer semestre del 2018. En los parques ubicados en el sur de Aluvila, se simboliza la capacidad de las culturas prehispánicas para crear y expresar mediante esculturas, montículos de tierra y corredores funerarios, su visión del mundo y forma de organización social, señala el ICAN. 109 mil 164 personas internacionales y extranjeros ingresaron durante el primer semestre del 2018 a los dos parques, según los registros del Instituto. Los parques arqueológicos de Isnos y San Agustín son considerados un gran atractivo para los turistas y la oportunidad de conocer el legado de una cultura milenaria que aún el mundo no ha terminado de descifrar. La cultura agustiniana se ha posicionado como uno de los espacios que mayor inquietud genera entre los ciudadanos, especialmente extranjeros, por lo que es un destino que busca ser visitado desde distintos lugares del mundo. El mejoramiento de las condiciones de seguridad tras los acuerdos, el posicionamiento de la operación aérea del aeropuerto Contador y la promoción de Colombia en el exterior han contribuido a que San Agustín e Isnos sigan siendo visitados, a pesar de que las cifras podrían ser mucho mejores. Atención que un ingeniero agroforestal oriundo de la zona sur del departamento de Luila falleció en carreteras de esta misma región tras un accidente de tránsito ocurrido el domingo en horas de la noche cuando se movilizaba en su motocicleta. Pesar ha causado el fallecimiento el ingeniero Frank Límeneses, quien murió tras un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Suaza al municipio de Acevedo en la noche de este domingo. El ingeniero agroforestal que estaba vinculado a la CAN y era el esposo de la exsecretaria de Hacienda de Pitalito, Norbert Gertundwaga, se movilizaba en motocicleta entre los municipios de Suaza y Acevedo cuando se registró el accidente. Versiones extraoficiales señalan que el hombre al tratar de esquivar a un menor que se movilizaba en una bicicleta sin luces fue arrollado por un vehículo que huyó del lugar. En las próximas horas de espera se define el sitio de velación y la fecha exacta de las exequias. Entre tanto, he buscado el vehículo que huyó del lugar de los hechos. Avanza la Secretaría de Salud del municipio de Pitalito en un proceso de depuración del régimen subsidiado de salud. Así lo ha indicado la titular de esa cartera y los profesionales que están al frente de este tipo de procedimientos. La Secretaría de Salud Municipal viene desarrollando un procedimiento en donde se realiza la verificación de varias bases de datos con las personas que son declarantes de renta o que tienen establecimientos comerciales y capacidad de pago que se encuentran en el régimen subsidiado de salud. La Secretaría de Salud Municipal desde el mes de enero de 2018 está realizando un debido proceso de las personas que nos han reportado, las entidades como la administradora del régimen subsidiado ADRES, la Secretaría de Salud Departamental quien también nos envió una base de datos de las personas que son declarantes de renta, que tienen establecimientos comerciales y que se verifican con esa información que tienen capacidad de pago, pero que están en régimen subsidiado cuando el deber ser es que estén afiliados al régimen contributivo en salud, pensión y riesgos laborales. La lista está publicada en la cartelera municipal ubicada en el Centro Administrativo Municipal La Chapolera. Son 2.500 personas las que hacen parte de esta base de datos. Estamos adelantando el debido proceso, por lo tanto hemos publicado nuevamente la lista en la cartelera municipal, está ubicada en el segundo piso del Centro Administrativo La Chapolera, ahí tenemos 2.500 personas para notificarles y si tienen capacidad de pago que procedan a realizar la afiliación en una de las EPS del régimen contributivo, en caso contrario pues que hagan los descargos correspondientes. A las personas que se encuentran en esta base de datos se les está haciendo la correspondiente notificación para que rindan sus descargos en la Secretaría de Salud Municipal. De no ser así, podrían ser excluidos de los sistemas de salud. Nosotros vamos a cumplir con todos los procedimientos de notificación y ya si no hacen el debido proceso o si no se afilan al contributivo, si son declarantes de renta o tienen establecimientos comerciales, pues las entidades correspondientes estarán haciendo también su procedimiento como son las multas que hace la DIAN o las entidades ya a nivel nacional. Oficiales de la 9ª Brigada del Ejército aseguraron que avanzan en varios procedimientos para garantizar la seguridad en el municipio de Pitalito y eso lo realizaron durante un foro que se cumplió en esta ciudad. Indicaron que son varios de los delitos identificados con el propósito de disminuir su impacto y su registro en la ciudad. Varias acciones fueron definidas por el Ejército Nacional con el objetivo de reforzar su presencia y de accionar con los comerciantes de Pitalito tras un encuentro cumplido a distancias de la Cámara de Comercio en esta ciudad. Particularmente le manifestábamos dentro de las inquietudes que nos hacían saber la importancia de implementar e enseñar un plan que permita establecer unos acompañamientos y presencia por parte de las capacidades que tiene el Batallón Magdalena y una de ellas es empleo de nuestro pelotón de motorizados. En algunos sectores en los cuales hay presencia, concentración, algunas personas que por su condición obviamente atentan contra la seguridad de las personas que transitan algunos sectores. Entonces estamos empeñados en hacer presencia en estos puntos. El oficial de la novena brigada del Ejército agregó que se aumentará la vigilancia y presencia del equipo motorizado con el que cuente ese organismo de seguridad, así como controles en puntos específicos ya previamente identificados y priorizados. No se hacen intimidar, denunciar y para ello también los acuerdos y compromisos vamos a hacer una presencia más directa al gremio de comerciantes, hacer campañas de prevención, de socializar las nuevas estrategias que los delincuentes están implementando para que ellos tengan conocimiento de ellas y las puedan contrarrestar en su momento en que sean objeto de ese tipo de situaciones. El vocero de la novena brigada se refirió a los casos y situaciones que se están presentando de acuerdo a los diálogos con los comerciantes. Han venido llamando por situaciones familiares, ofrecimiento de tarjetas de crédito, ofrecimiento de algunos paquetes comerciales, ofrecimiento de algunos servicios que pronto ya por su actividad comercial los acechan, los abordan. Y otros que entre las especialidades que maneja el GAULA pues que están más de lleno en este tema nos pueden ayudar para prevenirlos y evitar ese tipo de situaciones. El coronel Chau se invitó a los comerciantes a denunciar y poner en conocimiento de sus unidades cualquier sospecha o situación que pueda afectar la seguridad del municipio y sus habitantes o el gremio de comerciantes. Una muestra ganadera y también una muestra equina tendrá lugar durante la realización de Exposur en el municipio de Pitalito. Estará organizada por Azocala y por la Corporación Suragán y se realizará en el mismo recinto del Centro Empresarial Surcolombiano. Como una actividad previa a la Feria Ganadera Grado B que se realizará en el mes de noviembre, la Corporación Suragán confirmó su participación en la Feria de Exposur que coordina la Cámara de Comercio de Neiva, seccional Pitalito. En esta oportunidad vamos a estar vinculados en Exposur haciendo un abre bocas como tal del sector ganadero para el mes de noviembre y pues también dar a los asistentes a esta extraordinaria feria que nos acompañan este año y pues que también vean el sector ganadero como una parte para la economía del municipio y el sur de Colombia. La muestra ganadera estará ubicada en un costado del Centro Empresarial Surcolombiano en donde se van a concentrar todas las actividades del certamen ferial. Como tal se va a hacer una caracterización racial de unas razas que vamos a atraer en ciertas razas, son más o menos unas seis razas, en donde vamos a ver qué razas son productivas para la región y pues sí, esa es la idea. En las instalaciones de la Cámara de Comercio se van a desarrollar todas esas actividades. Sí, la muestra como tal se va a realizar acá en la Cámara de Comercio atrás se va a adecuar un sitio especial para que la gente tenga una gradería y nos acompañen también con la caracterización. La feria Exposur también tendrá una exposición equina a cargo de la Asociación de Caballistas Lavoyanos Azucala como un abre bocas a la feria equina graduada del mes de noviembre. Azucala se vincula a este evento de Exposur, vamos a hacer una muestra equina por tres días, creo que son los días 28, 29 y 30, donde vamos a tener un ejemplar por cada andar del paso criollo colombiano. Como estaba previsto, se realizó la jornada de socialización con los habitantes y las personas en la zona de incidencia de la avenida primera del proceso que se inicia para la reposición del alcantarillado en ese sector que además busca ser pavimentado. Su estado es crítico y tenía varias quejas por parte de la comunidad desde hace varios años. Este viernes se realizó la socialización de las obras en la avenida primera de Pitalito por parte de la Administración Municipal, consistente en la reposición del alcantarillado y la reposición del pavimento. La comunidad beneficiaria de la obra se encuentra a la expectativa con el trabajo que se va a desarrollar. La comunidad del barrio Agua Blanca previamente había conformado la veeduría para verificar el normal desarrollo de las obras. La comunidad manifestó que ya era hora que se inicia con la intervención de la vía antes que se presente algún incidente de gravedad ante el mal estado en que se encuentra la vía. Los recursos para la ejecución de la obra fueron aportados por el Departamento para la Prosperidad Social, DPS. La ejecución de las obras de reposición del alcantarillado tiene un plazo de ejecución de tres meses y se espera que una vez terminada la obra se inicie el trabajo de reposición del pavimento, que será en concreto. Comenzó en el municipio de Pitalito la recepción de donaciones de la campaña Yo Soy Guajira que se realiza en todo el país y que es liderada por el Movimiento Ambientalista Colombiano. Para el caso del municipio de Pitalito las donaciones serán de Linteja se hacen parte de una intervención integral que el Movimiento Ambientalista Colombiano desarrolla con las comunidades de la Alta Guajira. La campaña Yo Soy Guajira es liderada desde hace tres años por el Movimiento Ambientalista Colombiano con el fin de apoyar las iniciativas y a las comunidades en la Alta Guajira. Se compone de diferentes actividades que llevan a cabo un proceso de fortalecimiento en el ámbito social, étnico, de salud y ambiental con la comunidad guayú, teniendo en cuenta sus costumbres y tradiciones y la situación de escasez en la que se encuentra la región. El apoyo a las misiones se basa en el conocimiento y emprendimiento integral en la comunidad guayú para el mejoramiento del territorio, haciéndolo ambientalmente sostenible. Mediante el diseño de huertas con especies nativas y aulas ambientales para el aprendizaje de los niños, asegurando su autonomía y desarrollo personal, aseguró el médico Camilo Prieto, presidente del Movimiento Ambientalista Colombiano. Nuestro apoyo se fortalece por medio de la gran ayuda de todos nuestros donantes, la articulación y organización de todos nuestros voluntarios, más las entidades que nos brindan recursos para el desarrollo de nuestra campaña Yo Soy Guajira, agregó el portavoz. En la tercera versión de la campaña Yo Soy Guajira, el municipio de Vitalito, Huila, se unirá a través de la Asociación de Organizaciones Socioambientales del Macizo Colombiano Alto Yuma y de varias organizaciones y personas. Se recibirán donaciones de lentejas en la carrera quinta número 840 Casa Sol y Luna entre el 17 y el 26 de septiembre. Vamos ahora a las calles de la ciudad. ¿Qué libro están leyendo los laboyanos? ¿O qué libro acaban de leer? Esa es la pregunta en nuestro tema del día. El último libro que leí, no me acuerdo, hace harto que no leo. Sobre el proceso de paz, que lo escribió Fernando Bermúdez Ardila, sobre el proceso de paz. Claro que la última que leí de la Biblia, porque es la más importante. Pero así el libro, leí un libro que se llama Zoro y también leí una que se llama Flor de Fango, también muy bonito. Se llama Chávez, que es un libro sobre una autobiografía del escritor o de un periodista importante que se llama Ignacio Ramonet. El poder de la mente. Ese fue el último que leí, que estoy leyendo. Momento para una pausa en las noticias. En minutos volvemos con más informaciones. Estamos en el canal 6 de Alfazur Fibra Óptica. Está viendo Alfazur Fibra Óptica. Avanzan los pagos desde el programa Familias en Acción en el municipio de Pitalito que comenzaron la semana anterior y que se prolongarán hasta el mes de octubre, pero que además tiene un cronograma fijo para quienes realizan sus retiros de acuerdo a las directrices de esta iniciativa. Hasta el 3 de octubre se adelanta el proceso de pagos de subsidios condicionados a quienes cumplieron los compromisos de salud y educación del programa Familias en Acción en el municipio de Pitalito. El profesional Alfredo Artunduaga, enlace municipal, señaló que el desembolso de recursos corresponde al ciclo 4 equivalente a los meses de abril y mayo. El funcionario confirmó que existen dos modalidades para recibir los incentivos. La primera a través de los cajeros automáticos del Banco Agrario de Colombia, Juriscop, Colag, Bancor Partir. Previamente se estableció el siguiente calendario. El martes 18 de septiembre cédulas terminadas en 6 y 7 y el miércoles 19 de septiembre cédulas terminadas en 8 y 9. Y la segunda a través de giro que será pagado en el establecimiento de comercio Oro Express ubicado en la carrera cuarta número 403 en el centro de la ciudad en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. El funcionario del gobierno municipal señaló que se dispone de acompañamiento especial por parte de personal de la Policía Nacional para garantizar la seguridad, prevenir acciones de los delincuentes y para garantizar el orden durante las jornadas de cobro o retiro del dinero. En varias jornadas de educación en el respeto a las normas de tránsito avanza el Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Pitalito con el objetivo de que los ciudadanos tanto conductores como peatones respeten las normas establecidas. La alta accidentalidad que se presenta en Pitalito continúa preocupando a las autoridades de tránsito en el municipio. Ante esta situación el Instituto de Tránsito de Pitalito Intrapitalito lidera una campaña educativa que busca concientizar a la comunidad para que tomen medidas de prevención. Según las estadísticas del Intrapitalito en lo que va corrido del año se han presentado 16 muertes en accidentes de tránsito hecho que preocupa a las autoridades quienes tomaron la decisión de implementar campañas educativas. La campaña de sensibilización se adelanta con los diferentes actores que se movilizan por las vías del municipio. La campaña se desarrolla durante el mes de septiembre y pretende concienciar a conductores y peatones sobre la utilización de los elementos de protección. El trabajo de los agentes educativos se realiza en el centro de la ciudad en donde se entrega material educativo y no aplican sanciones. En el municipio de Pitalito también arranca un proceso nuevo y tiene que ver con la actualización del CISBEN bajo nuevas metodologías que han sido adoptadas por el gobierno nacional. En el municipio de Pitalito se realizarán visitas y comenzará todo un procedimiento coordinado desde la oficina del CISBEN adscrita a la alcaldía municipal. A partir del 1 de octubre y hasta el 27 de noviembre un grupo interdisciplinario de 103 personas adelantará el proceso de recopilación de información que servirá como instrumento de focalización para actualizar la base de datos de potenciales de beneficiarios de programas sociales del Estado en aplicación de la nueva metodología del CISBEN fase 4. Mediante un dispositivo electrónico equipado con un software de última tecnología llamado DMC los censistas visitarán todos los hogares urbanos y rurales para el levantamiento de la información de los núcleos familiares utilizando una nueva metodología. De acuerdo con Adriana Hernández Ramírez coordinadora departamental del CISBEN esta nueva fase arrojará puntajes más justos y equitativos basados en ingresos y gastos de las familias facilitando una efectiva priorización de las inversiones oficiales hacia las personas que más requieren apoyo y garantizando mayor eficiencia en el gasto de las entidades públicas. A partir del 1 de octubre empezaremos por el municipio de Pitalito tanto en la parte urbana vamos a empezar el nuevo censo del CISBEN 4. Vamos a pasar por cada una de las unidades de vivienda debidamente reconocidos con nuestra gorra con nuestro chaleco y el carnet diciéndole a la comunidad que hay un nuevo censo que es del CISBEN 4 que es para actualizar su encuesta ¿cierto? ¿qué nos quiere decir eso? Que los hogares cada uno de los hogares deben hacerse un nuevo censo que tengan en cuenta que no es el censo del DANE que es otro muy aparte que es el censo del CISBEN y que no es para subirles el extracto. La funcionaria señaló que el CISBEN 4 permitirá subsanar algunas falencias con relación a la encuesta anterior e hizo énfasis en la necesidad que el ciudadano participe del censo pues de lo contrario junto a su núcleo familiar sería excluido de los beneficios asociados a programas sociales en salud educación, vivienda entre algunos otros. Al momento del censo los ciudadanos deben presentar varios documentos que son indispensables para el trámite. Vamos a necesitar lo que es el recibo del agua el recibo de la luz todos los documentos de identidad debidamente actualizados para los niños que tengan ya mayores de 7 años su documento de tarjeta de identidad para los que tengan ya mayores de 18 años su cédula de ciudadanía y para los extranjeros ya sea su cédula de extranjería o para los venezolanos el permiso especial de permanencia. Si no tienen estos documentos actualizados no le vamos a poder hacer el censo dentro de las directrices que viene Planeación Nacional nos dice que no podemos hacer censo si no tiene su documento de identidad al día porque esto es una actualización. La implementación del CISBEN 4 está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Recuerden que a través del CISBEN recibimos muchos programas del Estado que son régimen subsidiado que familia en acción adulto mayor todos estos programas sociales se focalizan a través de la base de datos del CISBEN recuerden que eso es una base de datos las personas que no se hagan censar se van a excluir de la base de datos porque quiere decir o que no está viviendo en el municipio que ya se fue a otro lado entonces esas personas que no se realicen el censo pues no van a quedar dentro de la base de datos y muy seguramente después deberán ir a la oficina a solicitar el censo. En el municipio de Gigante en la institución Jorge Villamil Cordobés con la presencia del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros Roberto Vélez Vallejo se realizará el 27 de octubre la posición de los 34 comités municipales de cafeteros y del comité departamental de cafeteros de Luila esta y otras noticias en el siguiente recorrido informativo por la región En el centro Jorge Villamil Cordobés localizado en el municipio de Gigante tendrá lugar un evento especial con el que asumirán sus representaciones los nuevos integrantes de la dirigencia cafetera del departamento para un periodo de cuatro años los nuevos dignatarios del comité departamental y los comités municipales de cafeteros de 34 municipios se posesionarán ante el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros Roberto Vélez Vallejo El acto se cumplirá con la presencia de otras autoridades confirmó Jorge Enrique Montenegro director ejecutivo del comité de cafeteros de Luila Entre el 1 de enero al 5 de septiembre del año en curso se han registrado 336 accidentes de tránsito que dejaron como saldo 455 lesionados y 89 homicidios para el mismo periodo del año anterior fueron 449 accidentes en los cuales 94 personas perecieron y 579 más resultaron heridas Las cifras fueron entregadas por la capitana G.B. Díaz Beltrán jefe seccional de tránsito y transporte de Luila quien sostuvo que los mayores implicados en accidentes de tránsito en Luila siguen siendo los motociclistas Asimismo los índices de morbilidad y mortalidad continúan estando liderados por el sexo masculino De otro lado el informe entregado por la jefe seccional además precisa que hay una reducción del 5% en el tema de homicidios frente al 2017 esto es que entre el 1 de enero al 5 de septiembre del año en curso se han registrado 80 muertes debido a accidentes viales mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 94 de los registrados en el 2018 72 de los fallecidos eran hombres mientras que 17 eran mujeres los municipios más afectados según la oficial son Colombia Baraya Teruel Campo Alegre Ovo Gigante Garzón Agrado Altamira Guadalupe Suaza Timaná Pitalito La Plata Isno San Agustín y Palestina en la zona urbana se presentaron 34 decesos y en el área rural 55 entre los que más se accidentan figura el conductor de bicicleta 152 casos peatón 129 casos pasajeros en motocicleta 41 casos conductor de vehículo 32 casos ciclistas 9 casos y pasajeros de vehículos 36 casos la segunda temporada seca del año que inició a mediados del mes de junio pasado y finalizará durante la tercera semana del corriente mes de septiembre según la alerta del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales y DEAM deja hasta el momento 334 incendios forestales en el departamento de Luvila Las conflagraciones se presentaron en 27 municipios y afectaron 4.129 hectáreas de pasto rastrojo y vegetación nativa informaron en su momento las autoridades locales a la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Luvila El 90% de los incendios de la cobertura vegetal se producen por la mano del hombre en el ejercicio de quemas que se salen de control como también por hacer fogatas y no dejarlas totalmente apagadas o arrojar vidrios y latas a campo abierto Los municipios con mayor número de registros de incendios forestales en esta segunda temporada seca son Neiva con 90 eventos Palermo 47 Rivera 29 Campo Alegre 24 IP 17 y Gigante con 15 Volvemos a las calles de la ciudad con nuestra encuesta ciudadana que están leyendo los laboyanos o que libro terminaron de leer esa es nuestra pregunta del día La verdad en este momento no estoy leyendo ningún libro no me acuerdo cual leí hace mucho tiempo no he vuelto a leer La Biblia Haz que suceda No, este éxito Superación Ay, no hace días no leo de verdad de verdad 100 años de soledad lo empecé a leer la verdad ahora estaba con el proyecto de leer La Ladrona de Libros pero de verdad que no no lo he terminado de leer Yo suelo leer varios libros simultáneamente estoy leyendo uno de un autor israelí que se llama Homo Deus que se refiere a la evolución de la raza humana hacia un superhombre hacia un hombre-Dios básicamente a través de la tecnología y también estoy leyendo a un autor colombiano Pablo Montoya que ganó el premio Rómulo Gallegos que se llama Tríptico del Desamparo es una gran novela de la época de la conquista pero escenificada en Europa Hacemos una pausa en las noticias en minutos estaremos con información deportiva en el canal 6 de Alfazur Fibra Óptica Está viendo Alfazur Fibra Óptica y por cierre de algunas vías ha sido postergada la final en ciclismo de los juegos Súperate en el departamento de Luila Los ciclistas están a la expectativa Estas y otras noticias en el siguiente resumen deportivo Dirigentes del ciclismo en los juegos Súperate del presente año dieron informe de la postergación de la final departamental que estaba prevista inicialmente para lunes y martes de la presente semana pero que a raíz del cierre de varias vías por trabajos de mantenimiento en tramos que están seleccionados para la competencia La determinación se tomó tras conocer el informe de Linvías donde dan cuenta de los trabajos aspecto que obligó a cambiar las fechas de las finales de ciclismo departamental y por ende reprogramar el evento para la primera semana de octubre del presente año En este caso los pedalistas de Pitalito no viajarán este martes con los demás deportistas como estaba previsto inicialmente Los corredores y su entrenador y su delegado harán el desplazamiento al iniciar octubre Los dirigentes quedaron encargados de informar de manera oportuna la ejecución de las competencias y entregar las fechas para realizar la salida de los competidores desde sus lugares de origen Con una delegación numerosa viaja Pitalito este martes hacia Neiva y Rivera para continuar con la lucha por los puestos de honor al término de los actuales juegos Superate El grupo labullano cuenta con representantes en varias disciplinas deportivas entre las que se destaca el tejo actividad que por segundo año consecutivo hace presencia en los juegos juveniles y que llama la atención por ser novedoso en la programación establecida por Coldeportes Nacional Otra disciplina que también tiene competencias se relaciona con la natación denominada subacuáticas que son dirigidas por el profesor Germán Sota y en las que tiene serias aspiraciones de alcanzar medallería Somado a estas actividades deportivas también se integran las de triatlón fútbol sal y fútbol de salón tanto masculinas y femeninas actividades que permiten integrar a deportistas de Pitalito y el resto de municipios huirenses Con muchas esperanzas de triunfo viaja el equipo de lucha olímpica que por Pitalito estará en la gran final de los Juegos Intercolegiados Superate que se cumplen este martes en Meipa El grupo El grupo La Boyano dirigido por el profesor Fran Jacobo cuenta con una buena experiencia producto de sus prácticas locales y su reciente participación en el campeonato nacional en Boyacá donde los dirigidos por Jacobo alcanzaron importantes figuraciones La lucha olímpica tiene reciente incursión en esta parte del Huila y ya comienza a proyectarse como una disciplina que alcanza figuraciones de alto nivel en el departamento y en la nación La afición de Pitalito espera que los deportistas logren colocar muy bien el nombre del municipio en los Juegos actuales ya que son ellos los que permiten la proyección de la niñez y la juventud de la niñez de la niñez de esa manera llegamos al final de las noticias a ustedes mil gracias por su compañía sigan con toda la programación del canal 6 de Alfazor Fibra Óptica de la niñez de la niñez